En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy Paralímpico, de corazón. Yo soy Paralímpico, y orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. 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 Llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive, paralímpico argentino. Aquí, como todas las semanas, en Ecomedios AM 100220. Hoy, en día especial, nuestro horario habitual, día habitual, es el miércoles. Son los miércoles de 21 a 22. Pero, como ayer jugó Boca y la radio transmitió el partido por la Copa Libertadores, estamos aquí en nuestro horario, nuestro plan B, los jueves de 21 a 22, para acompañarlos, aquellos que tal vez un jueves no nos tienen acostumbrados, o el miércoles no nos escuchan. Paradeportes es el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, nuestras redes sociales. De hecho, nos pueden seguir ahora a través de nuestra fanpage de Paradeportes en vivo, a través del streaming, como así también por el sitio web de la radio, ecomedios.com. Nos pueden seguir con el Twitter, arroba paradeportes.com, y también a través del Instagram. Tenemos una hora, hasta las 22, de muchísima información, también muchas notas. Hoy tenemos una nota histórica con una deportista paralímpica argentina que ha hecho historia allí por la década del 60. Así que estaremos hablando con ella también, pero también hay mucho de actualidad. Así que tenemos de atletismo, de natación, los halcones, básquet, tenis, tenis de mesa, power chair, golf, así que hay muchísima información. Saludo a mis compañeros, estamos con el equipo completo, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Andrés Pando. Mi nombre es Maxi Nobili y estamos listos para comenzar el programa de hoy. Saludo a Andrés, que está ahí listo. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maxi, buenas noches, compañeros, gente que nos está siguiendo. Bueno, listos para compartir información, especialmente de una competencia muy importante en Brasil, con la presencia de muchos atletas argentinos que están logrando cosas importantes. El Caixa, el Caixa en Brasil, en San Pablo, en el Polideportivo Paralímpico, un lugar extraordinario, donde se realizaron los Juegos Juveniles Paramericanos, en San Pablo 2017. Allí estuvimos justamente con Nicolás Carrizo, a quien saludo esta noche. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, acá estamos de a poco anunciando el arranque del programa de las redes sociales, arroba para deportes hockey, el Twitter, paradeportes.com, donde estamos con streaming online, el Facebook y arroba para deportes la cuenta de Instagram. Bien, perfecto. Aquí, para deportes, entonces, el único programa, el único medio de la República Argentina dedicado exclusivamente a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Ya tenemos una nota. ¿Quién lo presenta? A ver quién lo va a presentar. Bien, vamos a contar que hoy comenzó en San Pablo, precisamente, el Open Internacional Loterías Caixa, con la presencia de muchos argentinos, en realidad hay atletas de 20 países, y vamos a comunicarnos con un argentino que hoy fue gran protagonista en la jornada inicial de natación, un nombre destacado en la natación argentina. Estamos aquí comunicados con Facundo Arregui. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? Contanos, Facundo, ¿cómo estás aquí? Maxi Nobili te saluda. Estamos con Andrés Pando, Nicolás Carrizo y con Joaquín Finat. Bueno, contanos un poquitito, contemos a la gente que no conoce de qué se trata el Caixa, este torneo tan importante que se realiza en Brasil habitualmente. Bueno, ¿cómo se está realizando allí? Y bueno, la actuación argentina y en particular la tuya, con tu medalla. Bueno, sí, nosotros llegamos más o menos hace tres días, que es la tercera etapa de lo que es la World League Series, que es el torneo en el Caixa. Y bien, ahora en esta primera jornada tuvimos varias medallas, digamos, buenas actuaciones, así que arrancamos de alguna manera, se podría decir. Así que, y la verdad que se están desarrollando de muy buena manera. Así que estamos acá, arrancando el circuito. Facundo, hoy tuviste a la mañana las eliminatorias y hace un rato nada más tuviste una final. Contanos cómo te fue, en qué puesto terminaste y si terminaste contento con tu actuación, con tu marca. Bien, sí, la verdad que sí. Terminé con Ford y corrí los dos cintos combinados. Final B, digamos, no corría por nada, si corría la final A por medalla, pero, digamos, todavía una final B, digo, para los segundos ocho mejores, digamos, de las series. Y, bueno, por suerte pude bajar mi tiempo, que era lo que iba a buscar. Así que yo me fui satisfecho de esa prueba. Y, bueno, en mi categoría se premia dos, en total, por índice de calidad en cada prueba, en cada récord, y después se premia por categoría, digamos, individualmente. Y en mi categoría quedé segundo, así que, bueno, hacíamos una medallita por suerte. Así que, bueno, tenés. Bien, y te quedan dos pruebas más en este torneo. Sí, mañana los 100 pechos y el sábado mi prueba principal, que son los 400 metros libres. Estamos acá con Andrés, que tiene bien todo el medallero, todos los argentinos que están participando. Así que, si bien vos estás al tanto, por supuesto, porque los tenés a todos allí, convivís con ellos, decimos a toda la gente quiénes son los deportistas argentinos, que están compitiendo en el cailla de natación. Sí, hoy, por ejemplo, hubo una muy buena actuación de Daniela Jiménez en el comienzo, con primer lugar en 200 combinados, también en 100 libres, también Jazmín Aragón fue primera en su categoría, Nadia Báez fue tercera y cuarta, respectivamente, Ana Luz Pelitero también fue tercera en los 100 libres, y Anabel Moro fue sexta en los 100 libres. Facundo, ¿cómo te ves de cara a los parapanamericanos con el antecedente de haber logrado una medalla en los últimos? A ver, la verdad que estamos entrenando muy duro, tenemos los retos bastante claros, así que, bueno, esperemos tener una gran actuación en lo que van a hacer los parapanamericanos. Así que, obviamente no quiero cantar nada antes del tiempo, pero por ahora a la vista se ve que podemos lograr grandes cosas, así que vamos a ver cómo nos va, pero venimos entrenando muy bien, venimos por buen camino, así que yo me quedo tranquilo con eso. Estamos hablando con Facundo Regui, ador paralímpico argentino, que está compitiendo en estos momentos en el Caixa de San Pablo. ¿Cómo viste el nivel de los atletas ahí en el Caixa del resto de los países? ¿Pudiste analizar alguno que lo tenías ahí en la mira? ¿Qué evaluación hacés del resto de los competidores? ¿Te soy sincero? No, pero es porque como hubo varias etapas ya, digamos, grandes competidores que son por ahí de Europa o de otros países, fueron a otras etapas en otros países, entonces por ahí no tuve la posibilidad de ver a los que frecuentemente se acostumbraba a ver y competir contra ellos en las carreras, pero sí, o sea, hay nadadores que están teniendo un gran nivel y grandes actuaciones, pero, como te digo, como hay otros nadadores que están en las demás, que competieron en las demás etapas, digamos, hicieron falta en esta, entonces, por eso no, digamos, no tuve la posibilidad de observar muy al detalle. Facundo, vos tenés solamente 21 años, pero también tenés muchísima experiencia, fuiste subcampeón mundial en el 2017, ¿cómo te ves de cara a Tokio 2020? ¿En qué momento pensás que vas a llegar de tu carrera? Bueno, sin duda es el gran objetivo, ¿no? Que queremos todos, digamos, todos aspiramos a ese juego olímpico, tenemos ansias, muchas ganas de llegar ahí, y te digo, esto es toda una preparación desde hace, ya, ya van a ser casi cuatro años, hicimos un click, junto con mi entrenador, junto con el equipo, de decir, hay que llegar lo mejor posible físicamente y dar todo y, bueno, que salga lo mejor que pueda salir, así que, como te respondí con el tema del Panamericano, digamos, tengo las mismas expectativas, tengo, digamos, el foco bien puesto en mi gran objetivo que es Tokio 2020, así que, vamos, vamos a ver, yo voy a dejar todo, como siempre, en cada torreo. Facundo, bueno, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con Paradeportes, queríamos hablar con vos, también tener un panorama del resto de los deportistas que, por supuesto, los estamos siguiendo minuto a minuto, como siempre, a través de Paradeportes y también interactuando con ustedes con las redes sociales, etiquetándolos, arrobándolos, así que, también les pedimos a todo el equipo argentino que nos etiquete porque eso también hace que podamos amplificar cada uno de los posteos, de los tweets, de las acciones que ustedes hacen para que más gente en la Argentina y en el mundo conozca la actividad de ustedes ahí en el Caixa de Brasil de la Natación Argentina. Maxi, lo dejamos ir a cenar tranquilo. Ah, saludos, andá a cenar tranquilo y mandale un fuerte abrazo a todo el equipo argentino. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y por la discusión de todos los días, así que, un abrazo grande para ustedes también. Abrazo grande, Facundo. Facundo Rey, así pasó la primera nota para Deportes Radio con Facundo, que es, como bien decía Andrés, llegó muy joven, 21 años, pero mucha experiencia, ya estuvo en Río 2016 en los Juegos Paralímpicos, ha participado también de los Juegos Paramericanos anteriores de Toronto 2015, así que es uno de los deportistas que tiene mayor rodaje y también un gran futuro por edad, por cantidad de medallas, por resultados, la verdad que siempre trabajando con mucho esfuerzo, como lo hacen todos los deportistas argentinos. Bueno, y aquí estamos, en Para Deportes Radio, por supuesto, hablando con ellos, están en Brasil, listos para cenar y a todos ustedes les decimos que pueden seguir minuto a minuto toda la competencia, tanto lo que ocurre en natación como en atletismo, porque no solamente hay natación en este momento, sino que en paralelo se está disputando el mismo torneo, pero de atletismo, que Andrés también tiene mucha información. Sí, exactamente. Vamos a continuar con natación porque nos quedaron pendientes los resultados de los hombres, además de Facundo Arregui, estuvo Nicolás Ricci, que fue primero en 100 metros libres S4, Iñaki Ivasilov, también primero en S7, Nicolás Nieto, otro primer lugar en S10, decíamos lo de Facundo Arregui con su segundo puesto en 200 combinados SM7, Eliana Araya fue primero en 200 combinados SM14, Lautaro Maidana Cancinos fue segundo en la misma categoría, Nicolás Ricci también fue primero en los 50 espalda S4 y Germán Arevalo segundo en los 200 combinados SM6. Bien, recordemos que en natación, acá siempre intentamos ser lo más didácticos posible, ¿cómo es la natación adaptada? ¿Cómo se compite? Hay muchas, hablamos de las categorías, hay muchas, lo que se llama clasificación funcional. Por ejemplo, en la natación adaptada hay 14 categorías, que va de S1 a S14. De S1 a S10 son los deportistas que tienen una discapacidad motora y a mayor grado de discapacidad es menor el número de clasificación funcional. Por ejemplo, algún nadador triple amputado, que hay y muchos, es categoría S1, pero el que tiene una menor discapacidad que tal vez tiene alguna amputación de algún dedo del pie o de la mano, alguna dificultad para caminar para mover el tronco o un brazo puede ser S10. Entonces, va de S1 a S10 los que tienen algún tipo de discapacidad motora. Después está S11 que es ciegos totales, S12 disminuidos visuales severos y S13 graves, disminuido visual más leve y S14 discapacidad intelectual. Esas son todas las categorías y la clasificación funcional que tiene la natación adaptada. Así que eso también es muy importante y ocurre lo mismo con el atletismo y con muchos otros deportes que tienen de acuerdo al grado de discapacidad de los deportistas una clasificación funcional que es el equivalente a una categoría. Sí, Argentina fue al Open Caixa con 17 nadadores y atletismo con 25 representantes. El Open Caixa una competencia prestigiosa tiene en esta edición 602 atletas de 20 países. eso habla del nivel de competencia y tiene 56 medallistas paralímpicos por ejemplo participando en esta edición. Es tremendo los números que dirás son impresionantes. Caixa es la lotería que auspicia como si fuese la lotería nacional que auspicia este torneo no solamente en este caso como dijimos de natación sino también de atletismo que convoca a deportistas de todo el mundo que es un torneo oficial que da puntaje que sirve para las marcas que está homologado por las distintas federaciones internacionales y que por supuesto le sirve muchísimo a los deportistas para poder entrar en ritmo en este caso para Lima 2019 y por supuesto al estar Brasil cerca de la Argentina es una buena plaza para ir a competir. Exactamente en atletismo si querés repasamos lo que sucedió hoy en la primera jornada recordamos que es la segunda etapa del Grand Prix y también sirve como preparación además de de Lima 2019 para el Mundial de Dubai que es en noviembre y Argentina hoy por ejemplo tuvo en atletismo la participación de Antonella Ruiz Díaz en bala en la categoría F41 que terminó en el primer lugar marcando un récord panamericano con un lanzamiento a 8 metros 0,9 también fue primera Mariluz Fernández en F32 con un lanzamiento de 17 metros 44 y Alexis Chávez en los 100 metros en la categoría T36 también finalizó en el primer lugar estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino como todas las semanas hoy en nuestro día especial de los jueves habitualmente Paradeportes están los miércoles de 21 a 22 pero como ayer jugó Boca y la radio transmitió el partido por la Copa Libertadores hoy estamos aquí previo a Ragli Champagne con Jorge Cicodicola así que le dejaremos ahí ojalá el día lo más caliente posible para que mucha gente siga la programación de comedios con Jorge Cicodicola y su Ragli Champagne con todo el equipo periodístico puedo mandar saludos mande a Carlos Lugano que está en Estados Unidos con su mujer con sus hijos siempre acompañando todo a todo Paradeportes y a la Fundación Paradeportes así que a Carlos le mandamos un fuerte abrazo a Caro de León también que es nuestra experta en hacer videos y las gráficas también a la gente de Jerry a Marcelo Monserrat y a su dueño Juan Manuel Ocho porque Jerry se suma a Paradeportes como nuevo acompañante como nuevo sponsor ya van a observar que tanto en la radio como en las redes sociales en el sitio web en distintas acciones Jerry va a estar presente Jerry una empresa de las más importantes de la Argentina en la fabricación de sillas de ruedas sillas de ruedas de paseo las convencionales como también las sillas de ruedas de básquet o de cuatrugby Jerry estuvo presente con nosotros en el torneo la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar de Racky Adaptado que se hizo el 6 de abril así que ahora se ha sumado también así que le mandamos un fuerte abrazo a Marcelo Monserrat y a Juan Manuel Ocho y a toda la gente de Jerry así que un agradecimiento de parte de todo el equipo de Paradeportes también a Mariano Morazani de GoWall una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con el turismo deportivo así que ahora están preparando ya el viaje para ir a la Champions League a ver la final de la Champions la final la Copa Davis que se va a jugar en Madrid en noviembre la Copa América en Brasil así que hay una una movida muy grande y GoWall también acompaña a Paradeportes a la Fundación Paradeportes porque aquellos que no lo saben tenemos Paradeportes además de medio de comunicación tenemos nuestra Fundación Paradeportes cuyo objetivo y cuyo objeto es el desarrollo comunicacional de todo el deporte adaptado inclusive para el alímpico argentino y así también el desarrollo de las actividades deportivas y eso lo desarrollamos a través de nuestro equipo de fútbol 5 para ciegos con el Club Cañuelas que se llama Fundación Paradeportes Cañuelas y la semana que viene estaremos compitiendo el 4 4 de mayo el sábado 4 de mayo en La Pampa vamos a ir a jugar a La Pampa contra Sideli de Mar del Plata y también contra Barranca de Santa Rosa así que en la segunda fecha de la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos el equipo Fundación Paradeportes Cañuelas estará ahí presente peleando ahí como siempre para lograr los mejores resultados pero también generar ese equipo ese grupo con distintos jugadores muchos de ellos como Diego Serega Eduardo Díaz Claudio Monzón Oscar Moreno hombres de gran experiencia que han jugado en la selección argentina medallistas paralímpicos campeones del mundo pero también con Junior Fernández que se ha sumado hace dos años a este proyecto y hoy ya está merodeando entre los murciélaguitos y los murciélagos a Manuel Estrada así que bueno a todo el equipo de Paradeportes le mandamos un fuerte abrazo a Guacuña a Guido a Valías así que a todos ellos al chino a todos ellos le mandamos un fuerte abrazo también sí hablando de fútbol si querés en este momento están los murciélagos concentrando en el Senard se están preparando tienen competencia muy importante este año el objetivo es llegar a Tokio 2020 tienen la Copa América de San Pablo primero y luego los Parapanamericanos en Lima como objetivo para tratar de conseguir el título y poder estar en Tokio así es en Tokio a diferencia de otros deportes la Copa América es la que es clasificatoria para los Juegos Paralímpicos así que es muy importante el resultado de Argentina en esta Copa América y bueno después se dará el Juego Parapanamericano pero este año la Copa América es fundamental porque es clasificatoria para los Juegos de Tokio sí y en la web de Paraportes tienen ¿qué tenemos? tienen la historia de Maxi Espinillo el goleador del equipo que ¿qué te dijo? se confiesa un admirador de Cristiano Ronaldo y extrañamente no recuerda cuántos goles llevan los murciélagos hizo tantos hizo tantos que no recuerda tiene sí muy claros cuáles son los más importantes por ejemplo el que le dio la medalla de bronce en Río 2016 a los murciélagos con su gol con su gol de penal pero pero no tiene exacta la cantidad de los goles que lleva con la camiseta argentina hay una estadística ahí puntual así que la nota de Andrés Pando también la pueden leer en Paradeportes en la web de paradeportes.com y el resto de las redes sociales todas las semanas iremos publicando de aquí hasta que lleguen los Juegos Parapanamericanos de Lima una nota con un deportista de cada disciplina la semana pasada estuvo Nicole Ders también en las páginas de Paradeportes contando su historia ¿conoció a Sabatín al final? ¿Andrés? todavía no todavía no todavía no así que quiere conocer a Gabriel Sabatín trabajo para Paradeportes para Paradeportes poder juntar a Nicole Ders con Gabriel Sabatín Nico no, agregó el tema de Murciélagos que antes van a tener la Copa Tango en el Senar que se confirmó esta semana que va a venir Inglaterra a competir contra el equipo A y el equipo B así es una prueba previa a la Copa América que después va a seguir en Lima obviamente grandes chances de que venga Brasil también con Riccardiño y todo grandes chances de que venga así que vamos a ver qué ocurre con Brasil si viene a competir finalmente aquí a Buenos Aires por esta Copa la Copa Tango está en tema del juego ahí de no mostrar los equipos viste que en el fútbol para ciegos siempre es se guardan todo no lo dejan que se vean los equipos hay que ver quién juega no, no, pero bueno vamos a ver Brasil si viene pero bueno se hablaba de Chile también de que venga Chile a competir así que veremos hay mucha actividad y estaremos ahí pendientes de lo que ocurra en el Senar con los Murciélagos y toda la actividad así que le mandamos un saludo a Martín de Monta a Germán Márquez a todo el cuerpo técnico también de la selección argentina que siempre tan amablemente nos brindan información la foto de los viajes a Daniel Hoffman también el hombre de prensa de la federación a Mariano Travaglino que es el árbitro argentino es el máximo referente del arbitraje en el mundo él está trabajando muchísimo ahora en Tokio sigue organizando todo lo que va a ser la competencia así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo 21 a 25 21 a 26 estamos aquí en Paradeportes vamos a ir a la primera tanda porque se nos viene una nota muy importante que queremos dedicarle bastante tiempo una nota histórica para conocer un poquito más cómo era también hace unas décadas cuando comenzó el deporte paralímpico en la República Argentina así que vamos a hablar con una de las máximas referentes del deporte adaptado y paralímpico de nuestro país en una charla distinta saliendo del día a día saliendo de los resultados saliendo de la competencia sino para hacer un poquito más de historia así que aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino en unos minutos una nota muy importante recorriendo la historia del deporte argentino ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros línea directa 4 325 1220 en la ciudad autónoma de buenos aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires www.legislatura.gov.ar hora de escuchar hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes seguimos en para deportes radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino estamos aquí en ecomedios AM1220 nos pueden seguir también a través de nuestro facebook de paradeportes.com ya tenemos más de 92.000 seguidores en nuestra fanpage sumado al twitter arroba para deportes ok sumado al instagram para deportes ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestras redes sociales tenemos el sitio web paradeportes.com que se viene muy prontito una renovación ya tenemos logo nuevo que mostraremos así que dentro de muy poquito tenemos sitio de internet nuevo ya preparándonos con todo para lo que va a ser los juegos para paramericanos de Lima y por supuesto los juegos paralímpicos de Tokio habitualmente en para deportes radio hablamos con muchos deportistas con muchos entrenadores con muchos dirigentes pero muy de vez en cuando si algo que queríamos reforzar este año porque el año que viene también están los juegos paralímpicos poder contar un poco la historia de los juegos paralímpicos juegos paralímpicos que a grandes rasgos decimos que el primero con este nombre si fueron los juegos paralímpicos de Roma en 1960 así que la fecha la historia dice que el primer juego paralímpico fue en Roma 1960 después de una historia previa ya luego de la de la segunda guerra mundial y demás que hemos contado en distintas oportunidades pero el primer juego fue en Roma 1960 después del juego olímpico se desarrolló lo que hoy se denomina juego paralímpico luego en el 64 en Tokio también se hizo el juego olímpico y en Tokio como va a ocurrir el año que viene se desarrolló el juego paralímpico y después ya del año 68 hasta el año 88 que fue según 88 del año 68 el juego paralímpico tuvo un camino se desarrolló cada cuatro años en una ciudad distinta a la del juego olímpico pero en 1988 otra vez volvieron a cruzarse los caminos y de esa fecha hasta ahora todos los juegos olímpicos y paralímpicos se desarrollan en la misma sede y Argentina tiene una historia muy importante vinculada al deporte paralímpico presente desde la primera edición desde 1960 en Roma pero hay una deportista Rosarina ella de 72 años en la actualidad Susana Beatriz Olarte que ganó en los juegos paralímpicos compitió en Tokio 64 y en Tel Aviv 68 ganó nueve medallas en los juegos ocho en atletismo y una en básquet en Tokio ganó la medalla dorada en bala en atletismo ganó dos plateadas en clave y jabalina y una de bronce también en disco y en Tel Aviv en 1968 ganó cinco medallas tres doradas en disco bala y clava una plateada en básquet femenino y una de bronce en atletismo en la pista 4 por 40 en la aposta femenina queríamos un poco hablar con Susana para que nos cuente esos recuerdos que tiene de aquellos primeros pasos del deporte paralímpico argentino así que Susana muy buenas noches bienvenida a Paradeportes Radio estamos aquí con todo el equipo periodístico con Joaquín Finat Andrés Pando Nicolás Carrizo mi nombre Maxi Nobili queríamos saludarte y poder charlar con vos durante unos cuantos minutos sobre tu vida sobre tu historia y también sobre el deporte paralímpico en la República Argentina ¿cómo está Susana? hola ¿qué tal Maxi? buenas noches buenas noches un gusto poder hablar con vos Susana bueno gracias igualmente con Paradeportes ¿no se hizo? y para toda la gente que lo está escuchando aquí estamos desde la radio aquí en Buenos Aires desde el capital Susana está en Rosario estás en Rosario ¿verdad Susana? sí sí así está está en Rosario bueno ahí hacemos un poquito la introducción queremos hablar con vos porque este año como siempre decimos están los Juegos para Panamericanos de Lima y el año que viene están los Juegos Paralímpicos de Tokio y vos estuviste en Tokio en el año 64 ganaste como decíamos recién cuatro medallas ¿qué recuerdos tenés de aquellos Juegos Paralímpicos de Tokio Susana? bueno los recuerdos son los mejores todos los días los recuerdo porque este la organización de de Japón ha sido maravillosa nosotros vivíamos en una en una Villa Olímpica que eran todas casitas a diferencia de ahora que son todos edificios cuando llegamos nos recibieron un grupo de japoneses que sabían hablar en español y eran intérpretes y bueno de ahí en más yo me asombraba en todo por la organización y por el adelanto que ya tenían que no nosotros no conocíamos ellos ya tenían rampas tenían el colectivo con el elevador que baja y sube las sillas y aparte que quieren mucho a la Argentina porque siempre que nos veían nos decían tango tango y a la mañana nos despertaban con una orquesta de japoneses a cada país con su música que a nosotros nos correspondía el tango así que fue una barbaridad y nos sorprendente pues bueno las medallas que gané que con mucho sacrificio nosotros nos entrenábamos todos los días y bueno y yo el resultado yo no era deportista pero lo fui después por muchos años también y bueno tuve la suerte de ganar medallas de oro en bala y plata en cabalina y plata en disco fue en el mes de noviembre del año 64 yo cumplí los años ese mes y hacía mucho mucho frío así que teníamos que empezar el lanzamiento pero con fratadas tapándonos y bueno fue maravilloso y yo me imagino lo que será el año que viene que ojalá yo pudiera ir nuevamente pero para conocerlo a su juego nuevo ¿no es cierto? a nosotros como ser cuando yo empecé en el atletismo practicábamos lo que no tenían silla en silla de madera muy primitivo y practicábamos no teníamos un lugar donde practicar entonces nos facilitaron en el estadio municipal y yo empecé en Crol Club Rosarino Deliciado se llamaba y fue ahí donde se creó en cultura en deporte se buscó un entrenador que fue el señor Luis Pino él era un deportista que corría carrera de velocidad pero por un accidente le tuvieron que apuntar una pierna entonces se ofreció a entrenarnos a nosotros y bueno tenía mucho conocimiento mucho porque lo mejor de deportista no es por decirlo pero las medallas fueron ganadas casi la mayoría por Rosarino ah muy bien sacando chapas Susana muy bien ahí sigue ¿cómo? sigue el deporte de Santa Fecino y Rosarino en particular siempre generando muchos deportistas recién de hecho hablamos con Facundo Arregui también allí de la provincia de Santa Fe el deporte de Santa Fecino y Rosarino siempre generando muchos deportistas estamos hablando con Susana Olarte medallista y deportista paralímpica argentina compitió en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 1964 y también los de Tel Aviv de 1968 y estamos hablando con ella para que nos cuente un poco esa experiencia ¿no? de lo que fue en aquel momento bueno de cómo fue cómo era en aquella época que una persona con discapacidad vos tuviste poliomielitis a los 5 años ¿verdad Susana? ¿cómo en esa época una persona con discapacidad se vinculaba con el deporte? ¿cuál era la visión que había acerca de las personas con discapacidad en aquella época con respecto a la de ahora? ¿cuál es tu visión al respecto? y bueno nosotros como te digo éramos muy primitivos ahora es todo distinto porque los atletas están becados practican en el exterior y bueno ahí tienen más conocimiento porque nosotros cuando fuimos a Tokio conseguimos 35 medallas el plantel estaba integrado más o menos por 45 atletas así que fueron la cantidad de medallas más importantes en las Paralimpiadas hasta el momento exactamente 19 atletas en Tokio participaron 237 atletas de 20 países en Tokio en 1974 y Argentina con 19 atletas 19 atletas ganaron 35 medallas 5 de ellas doradas sí, sí lo que pasa disculpame que a comparación de ahora nosotros antes no teníamos una especialidad claro como ser yo me dedicaba a mala nada más vos date cuenta que yo tengo oro en bala cabalina disco velocidad y he practicado también tenis de mesa he hecho básquet bueno muchos deportes entonces eso también da el resultado porque uno podía tener más medallas practicando más deportes cuando ahora uno le tiene que dedicar a una disciplina solamente y eso era común en los argentinos o el resto de los países en aquella época los deportistas tenían varias disciplinas practicaban sí, sí, sí tenían varias disciplinas claro bien porque hoy como bien dice Susana cada deportista se especializa no solamente en un deporte sino en una disciplina en particular el que lanza bala lo sumo lanza disco pero no corre o sea hace hace una especialidad muy determinada y focaliza focaliza ahí Andrés Pando te voy a hacer una consulta Susana Hola Susana buenas noches repasando Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien repasando tu cosecha de medallas quizás suena un poco raro que además de las medallas en atletismo hayas ganado una medalla en básquet quería preguntarte cómo fue tu llegada al equipo de básquet cómo fue esa experiencia y qué recordás de la medalla que ganaron Bueno a mí me gustaban todos los deportes yo me anotaba en todo bueno al principio costó un poco pero después me adapté y bueno me encantaba el básquet me encantaba así que bueno tuve la oportunidad también de ser goleador en un partido gracias al grupo que nosotros teníamos porque te diré cuando practiquen después nosotros nos pasamos al club y el sol hoy profesional en fútbol que no este tuvo con nosotros nos afectaron y bueno el club fue el primer club en el mundo que tuvo atletas discapacitados y ahí representamos a Newwell así que bueno teníamos un grupo de atletas muy buenos nosotros tuvimos 15 años en básquet ganándole a la gente de Buenos Aires 15 años sin que no ganaran así que éramos éramos muy buenos atletas muy buenos pero todos con la conducción del señor Luis Pino ¿hasta qué edad hiciste actividad deportiva llamémoslo de alto rendimiento de manera permanente? empecé en el 63 y no permanente porque también en el 68 fui a las Paralimpiadas de Corea así salí cuarta en 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 Bala y después en el 91 fui a Venezuela también así que no recuerdo bien la edad pero fueron muchos años de práctica lo que pasa es que yo tengo tres hijos y en el año 72 tuve mi primera hija entonces ahí tuve que dejar cuando me estaba preparando para ir a la Paralimpiadas de Alemania entonces ahí tuve que dejar y después a los tres años tuve otra bebé y a los dos años el último hijo así que durante esos años tuve que dejar pero en el año 72 no en el año 73 fui a Perú a un Panamericano que mi niña tenía un año y también estuviste en el Panamericano de Buenos Aires estuviste en el Panamericano de Buenos Aires en el Panamericano del 69 también logrando una medalla dorada en Bala si en lanzamiento de disco bala y cabalina y en básquet de oro en el Panamericano de Buenos Aires exactamente después tuve los mundiales de Totman de Ville y la Terra y Saintec en Francia también así obtuve oro en lanzamiento de disco oro en básquet oro en posta y oro en plata en el lalo tenés todas las medallas Susana las tengo todas si a menos una foto por favor te pedimos que nos mandes una foto queremos una foto tuya con todas las medallas colgadas como no como no estamos hablando con Susana Olarte deportista argentina medallista y deportista paralímpica como decíamos recién compitió entre otros torneos regionales y mundiales en los juegos paralímpicos de Tokio del 64 y de Tel Aviv del 68 Nico Carrizo te quiero hacer una pregunta Susana Susana recién contabas que tenés nueve medallas me gustaría saber si hay alguna favorita entre todas alguna competencia particular que fue más difícil un deporte que te gustaba mucho más que el otro hay alguna de las nueve que tenés que recordas con más cariño bueno con cariño bala y disco y jabalina me costaba un poco jabalina me costaba así que después todo lo demás sí con facilidad lo que te quería decir también que nosotros hacíamos un lanzamiento que se llamaba clava la clava la clava es una como forma de boteza de madera y teníamos que hacer el lanzamiento y el que tiraba más distancia la que ganaba bueno ese elemento no se usa más después también hacíamos cabalina de precisión que era una tela con un redondel y uno tenía que hacer el centro con la cabalina tampoco se usa más pero bueno ahora se hace mucho deporte el que en ese tiempo no se hacía Susana ¿seguís de cerca el deporte paralímpico argentino en la actualidad? ¿estás al tanto de los deportistas? ¿cómo es tu vínculo? no lo sigo de cerca no me comunico con chicas de Buenos Aires acá de Rosario también nos juntamos todas las chicas que han hecho deporte todos los meses pero no no estoy muy actualizada en el tema ahí en Rosario lo que sí quería decir sí, sí te escuchamos no, quería decirte que nosotros para hacer el lanzamiento lo hacíamos en silla de rueda y nos tenían que tener la silla nosotros una persona se colocaba atrás de la silla y nos tenía porque el movimiento que hacíamos se podía tumbar y aparte teníamos colaboradores que nos alcanzaban los elementos que ahora todo eso no sé si se sigue haciendo como sé para hacer el lanzamiento de atletismo que creo que hay una silla fija no es de rueda nada hay una silla fija que se va ubican al deportista en la silla la silla se sujeta de diferente manera para que no se mueva y ahí hacen el lanzamiento de bala o de jabalina si, 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 si pero antes era todo un tema y cuando nosotros fuimos a Tokio no estaba esta persona sino que ponían ganchos sujetaban las dos ruedas con ganchos en el piso pero bueno no sé todo esto es gracias a los colaboradores que lo hemos podido hacer no es cierto que nos alcanzaban los elementos y bueno sin eso no hubiésemos llegado donde llegamos aquí Nico te hace otra pregunta Susana Susana ¿qué le dirías a algún atleta paralímpico que está comenzando iniciando hay chicos muy jóvenes ahora que también como decías vos cuentan con sus becas hacen sus primeros viajes desde tu experiencia ¿qué le podrías decir de lo que es el deporte paralímpico? y bueno que continúen con la práctica y que el deporte es lo más importante en la vida de una persona como ser el deporte en silla de rueda uno puede ir a andar en silla y estar el cuerpo en movimiento el deporte no hay que dejarlo y como ser yo en este momento sigo haciendo gimnasia hace 13 años en un instituto y antes de ir al instituto bueno siempre siempre haciendo gimnasia gracias a Dios no tengo dolores todavía camino uso la silla de rueda para tramos largos pero gracias a Dios al movimiento estoy bien entonces yo le diría a toda persona que practique el género todos los días día por medio pero que no deje de mover su cuerpo es lo principal estamos hablando estamos hablando con Susana Beatriz Solarte deportista argentina medallista paralímpica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964 y de Tel Aviv 1968 Susana Rosarina primero Rosarina ¿no? Susana 72 años con una larga trayectoria ¿cómo era en aquella época? porque hoy poco a poco la mirada del otro la mirada social sobre las personas con discapacidad ya está como más aceptada el hecho de que hagan deporte bueno todavía hay mucha gente hoy que no saben que las personas con discapacidad cualquiera sea la discapacidad pueden hacer deporte pero en la década del 60 ¿cómo era la mirada del otro de la sociedad con respecto a las personas con discapacidad y con respecto a que hicieran deporte? bueno la persona en el tiempo que a mí me agarró el aporio bueno la mirada era el pobrecito pobrecito ¿no es cierto? bueno eso se fue descartando pero hasta ahora mismo hay chicos que a uno lo miran sabiendo que a lo mejor todas las abuelitas usan un bastón o están en una silla pero va evolucionando va evolucionando y bueno y con respecto al deporte con respecto al deporte como seres nosotros cuando nos íbamos a Tokio iba toda la familia a despedirnos en Ezeiza y antes Ezeiza tenía una terraza muy grande que podía ver el avión cuando salía y cuando llegaba y cuando nosotros regresamos de Japón pero era como dos colectivos de Rosario que nos fueron a recibir eso es también la alegría del deportista después cuando llega su ciudad que todos los saludan y aparte en el tiempo que nosotros empezamos a hacer deporte estaba muy presente el periodismo yo tengo muchos yo tengo muchos recortes de diarios muchos y yo veo que ahora muy pocos se ve la presencia de deportistas que son muy buenos y ganan herallas pero no lo veo como antes cuando empezó el deporte discapacitado crees que hay una mirada también te quiero no no te escucho Susana te escuchamos no no te quería decir que a Japón fuimos yo y Noemí Tortul Noemí Tortul y otra Rosarina que también ha obtenido medallas en tres juegos y bueno ella está en distinta categoría que yo pero las dos viajamos juntas a Tokio y a Israel ¿Cómo se financiaban esos viajes Susana? Y los pagaba el gobierno El gobierno pagaba Los primeros dos cuando fui a Corea no salí seleccionada pero después me dijeron que no había dinero y bueno no había dinero para el viaje así que mi esposo y yo nos tuvimos que mover y solventar el el viaje ahí no importaba si había medalla o no pero no había dinero y el gobierno no lo podía pagar Susana en tu vida ahora ya con mucha experiencia y demás ¿Has tenido contacto tan llamado para tener alguna charla con deportistas más jóvenes contándoles tu experiencia o no hay ese acercamiento y ese vínculo? Nosotros somos maestros del deporte nos dicen pero nos prometían que vayáramos que vayáramos a dar una charla con deportistas pero nunca sucedió lamentablemente porque hay gente con mucha mucha experiencia también muchos deportistas que podrían dar charlas a gente normal a gente de catapitada lamentablemente no se dio nunca dos años pasan y es lamentable sí no se dio pero nos prometían sí no es cierto porque es importante tener dar reconocimiento a otro atleta de lo que le sucedió a uno y que todas fueron alegrías el poder conocer nueva gente el poder viajar el poder conocer países el poder ver cómo cómo se entrenan los de otros países si lo superan si nosotros nosotros lógico que estábamos en menores condiciones porque había tres que llevaban dos sillas una para el paseo y la otra para competir cuando nosotros desde Rosario hubo una vez que una silla era para dos atletas y que algunos se quedaban sin competir si coincidían cierto el lanzamiento pero bueno en ese tiempo era todo precario y había que enfrentarlo Susana ahora no Susana bueno primero te pedimos la foto te pedimos por favor despide a alguno de tus hijos amiga que te saque una linda foto con todas las medallas así las podemos subir aquí a Paradeportes no sé si nos conocías de antes Paradeportes es el único medio de la República Argentina dedicado exclusivamente a todo el deporte adaptado inclusive paralímpico tenemos nuestro sitio web paradeportes.com este programa de radio hace ya hace cuatro años también las redes sociales no sé si te manejás con las redes sociales si tenés Facebook tenés Twitter si, si, si bueno espero que nos sigas Susana espero que nos sigas bueno Reggio cómo no por favor te pido seguinos arroba Paradeportes ok en nuestro Twitter Paradeportes en el Facebook en este momento está saliendo al aire también a través de la fanpage de Paradeportes esta nota va a estar publicada en las redes sociales así que también para para que la puedas leer que la puedas compartir con tus amigos con tu gente con tus amigas y que por supuesto otros deportistas también te conozcan si porque lo que hicieron ustedes hace ya tanto tiempo ganando participando y aparte ganando tantas medallas y posicionando el deporte paralímpico argentino desde el arranque porque Argentina siempre tuvo presencia desde el primer juego paralímpico así que eso gracias a deportistas como vos también bueno muchas gracias por tu palabra seguiré a Paradeportes y bueno gracias por todo para mí es un honor el poder haber conversado con ustedes y que conozcas un poco más de lo que sucedió cuando se inició en el año 64 fue en el 60 pero bueno creo que fue una sola representante argentina que ganó una medalla así es y bueno después seguimos nosotros y así siguió cada cuatro años y ojalá que todos los deportistas puedan tener la oportunidad de participar en una Paralimpíada es algo que no tiene no sé no hay palabras no hay palabras es muy emocionante en todo momento Susana muchas gracias por compartir esto está casi media hora de charla aquí con Paradeportes y con toda la gente que nos acompaña bueno gracias a ustedes un abrazo a todos esperamos la foto Susana te vamos a llamar mañana bueno Reggio es más grande gracias igualmente chau chau Susana Beatriz Olarte deportista paralímpica argentina dijimos competidora hoy de 72 años Rosarina una lucidez extraordinaria una memoria impresionante compitió en los Juegos Paralímpicos de Tokio ganó cuatro medallas una dorada dos plateadas y una de bronce después estuvo en los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv tres doradas y una plateada y una de bronce en los Juegos para Panamericanos en Mundiales en distintas competencias y nos queríamos dar este gustito de poder hablar con una representante con una histórica deportista era una deuda también de Paradeportes porque estamos permanentemente con el día a día con los resultados con las notas de los entrenadores con los deportistas con los dirigentes pero hace tiempo decíamos tenemos que empezar a hablar con los históricos y este Lima 2019 que se viene y Tokio 2020 nos dio la excusa perfecta para poder hablar con Susana que no va a ser la última deportista con la que estaremos hablando durante este año aquí en Paradeportes Radio ¿qué les pareció? siempre sirve conocer la historia y estaba pensando lo que daría cualquier deportista no solo argentino por ganar nueve medallas en unos Juegos Olímpicos Paralímpicos hoy prácticamente imposible si no es prácticamente imposible además porque hay pocas competencias alguien va a competir a tres pruebas por ahí en dos semanas entonces se complica mucho dijo algo que está bueno remarcar Susana que es maestra del deporte contamos que es maestra del deporte todos los deportistas que consigan alguna medalla en algún juego a partir del año 2004 cuando se activa el Copar los deportistas paralímpicos se suman a una beca que ya tenía los deportistas olímpicos desde la década de los 90 así que todos los deportistas que alguna vez convincidieron en alguna medalla olímpica o paralímpica reciben una beca en calidad de maestros del deporte en el caso de los paralímpicos hubo que hacer una revisión particular pedir mucha data al comité internacional para que se certificen las medallas finalmente se hizo y bueno Susana es parte de esa lista bien, bien gran dato muy buena información la de Nicolás Carrizo para explicar qué significa ser maestra del deporte lamentablemente como pasa en este país en muchas oportunidades no solamente es un problema del deporte paralímpico argentino pasa con el olímpico pasa en todas las áreas ¿no? desaprovechar la experiencia de gente como Susana que como vimos pudimos charlar una lucidez impresionante mucho para dar se acordaba detalles impresionantes de lo que fue ese recibimiento hace ya más de ayúdame a hacer la cuenta más de 40 años 50 años 50 años en 1964 en Tokio 64 o sea la verdad impresionante y tenía las ganas del año que viene de poder estar ahí en Tokio yo creo que a ver si empezamos a armar alguna movida empezar a localizar a esos deportistas con muchísima experiencia y poder hacer este link ¿no? con respecto a lo que fue Tokio 64 con Tokio 2020 me parece que ahí se puede armar alguna actividad más que interesante a través de Paradeportes a través de la Fundación Paradeportes junto también con el Copar me parece que algo después de esta charla algo interesante va a surgir el año que viene va a ser 56 años esos juegos de Tokio cuando vuelva a la capital de Japón bien me gustó la charla sí Susana quizás podría darle una charla a los atletas argentinos que vayan a Tokio exactamente a los próximos juegos exactamente sería muy valioso para los chicos tener la mirada de una persona que hizo historia que le puede contar sus conocimientos y dejarle un mensaje también para que esos chicos vayan con un poco más de información un poco más de sentimiento para representar a Argentina me quedé con lo de los medios ¿no? que dijo si nos preguntaban que decíamos lo contrario no, que nada menos poco esa le sorprendió que no están en tantos diarios no, es impresionante me encantó la charla con Susana la verdad que nos quedó mucha información de otros deportes en el tintero pero por supuesto la van a poder seguir a través de paradeportes.com y de todas las redes sociales haremos más entrevistas con deportistas históricos del deporte argentino esta nota mañana va a estar en paradeportes.com y también en todas las redes sociales como también está ahora tenemos mensajes de gente que nos ha escrito Nico así cerramos el programa de hoy con los saludos de la gente que siempre nos acompaña así que mencionemos a todos Ayes Sionfrini nos manda saludos desde Bariloche Leopoldo Rivalola desde Córdoba Capital Barrio Don Bosco Sergio Hernán Paz bueno hablando de atletas históricos él todavía sigue en competencia manda saludos a todo el equipo y un abrazo fuerte muchas fuerzas manda Sergio Hernán Paz abrazo Sergio Charly Quintero como siempre saludo si nos vemos en un par de meses ya en algún torneo anda Charly Quintero en Lima en Lima en todos lados y Mirta Mabel Ramírez pide los resultados de natación que ya los estuvimos dando recién en San Pablo así que salta de la deuda así es también estará prontito en las redes sociales y en la página web así que en instantes 21 a 59 44 acá Gerardo nos dice que nos tenemos que ir porque se viene Rugby Champagne con Jorge Cicodicola les agradecemos que nos hayan acompañado en la semana que viene en el miércoles en nuestro día habitual de 21 a 22 para Deportes Radio el único programa de la radio y también el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad hoy hablamos con Facundo Rey nadador paralímpico y la nota con Susana Beatriz Olarte medallista y deportista paralímpico que compitió y representó a la Argentina en dos Juegos Paralímpicos donde ganó nueve medallas estamos muy contentos del programa de hoy aquí con Joaquín Finat Andrés Pando Nicolás Carrizo mi nombre es Maxi Novil les mandamos un fuerte saludo a todos nos estamos yendo y se viene Jorge Cicodicola con Rugby Champagne un fuerte abrazo muchas gracias y el miércoles que viene nos encontramos de 21 a 22 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino hora de escuchar hora de escuchar